Durante tres días, Zelaya fue la sede del Macro Regional de Béisbol rumbo a los próximos nacionales 2024. Por lo que la selección, Guanajuato obtuvo su boleto para estar presente en la máxima justa deportiva del país. En la categoría 13-14 años, Guanajuato venció Aguascalientes con pizarra de 6-2, mientras que Ciudad de México cayó con Nayarit 3-1, logrando así su clasificación al próximo evento nacional. La categoría 15-16 años, nuevamente Nayarit, obtuvo la victoria frente a Querétaro por 9 carreras a 5, y Ciudad de México doblegó Aguascalientes 10-4. La Deportiva Miguel Alemán Valdés y la Deportiva Norte fueron los lugares donde se desarrollaron cada uno de los encuentros de dicho Macro Regional, contando con 326 jugadores provenientes de diferentes estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Querétaro. En mayo se estarán llevando a cabo los nacionales 2024, correspondiente a la disciplina de béisbol, donde Guanajuato buscará meterse a las finales y pelear por una medalla. Informo para Expresa TV, Diego Martínez.